En entrevista, el titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras, declaró que el organismo mantiene hasta el momento un total de 78 cuerpos y más de 250 restos óseos sin identificar. Dicha información surge luego de cuestionarles sobre la inauguración del Centro Estatal de Identificación Forense y Búsqueda y la firma de colaboración que se hizo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas. A través de la firma del convenio con el Mecanismo de Identificación Forense, con el Centro de Identificación de Forense y Búsqueda de Personas, a través de la facilitación incluso de los restos que tenemos para que también pueda ayudar con la unidad de servicios periciales en la identificación de los mismos. Son aproximadamente 250, un poco más, restos que tenemos sin identificar, pero que es un trabajo que estamos haciendo diario. El objetivo, explicó, es atender la crisis de identificación de cuerpos y dar celeridad al Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. Son 78 cuerpos aproximadamente al día de hoy que no hemos concluido en su identificación y que el mecanismo también, el Centro de Identificación Forense, va a colaborar con ello. La información la vamos a tener reservada nosotros, no se va a filtrar a ninguna otra institución. La responsable de la información es la Fiscalía respecto de aquellos cuerpos y restos óseos que tenemos. El funcionario señaló que el trabajo coordinado con dichos mecanismos acelerará los procesos de identificación. Sin embargo, no hay un periodo de tiempo como tal para ello, pues cada caso es distinto. Tenemos restos sin identificar, pero tú me hablas de promedio. O sea, el proceso para identificar una persona puede tardar días, 15 días, un mes, dos meses. Tal vez así que en el proceso de Nayeli tardamos ocho días en poder hacer un proceso de identificación. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.